Hola, ¿qué tal mi gente linda? Le mando un beso enorme y un abracito a todas esas personas que ven mis reacciones. Muchísimas gracias. Vamos a reaccionar a cómo es la Ciudad de México. A mí personalmente me encantaría ir a México. Yo estuve en México, pero fue haciendo escala. Me encantaría ir y visitar muchos lugares que me imagino impresionante hay. Y eso es lo que vamos a descubrir en este video. Este video lo busqué en un canal que se llama Soy Tapatio para que vayan por allá si quieren ver el video así bien chévere, sin interrupciones. Así que ya tú chaves. Recuerden recalarme un like y suscribirse que es muy importante. La Ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo. Gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país. Álvaro. El hispánico, con su majestuoso templo mayor. El colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX. ¡Guau! Y el moderno. Eso me gustó, señores. Y saben que el día que vaya a México tiene que ser con mi papá y mi mamá porque a ellos les gustan estas cosas así como antiguas así. Bien chévere. Con sus construcciones vanguardistas, como las que encontramos en Paseo de la Reforma, Santa Fe o Polanco. Siguiendo con nuestra sección Explorando México, hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos. La importancia de la Ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional. Primero fue el eje político-religioso del Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España y posteriormente del México independiente. Dejemos que la ciudad que nunca duerme nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales, bosques y todo lo que su gente tiene para contar. Guau, Palacio Bellas Artes, Torre Latinoamérica. Zócalo. Ángel de la Independencia. Guau, qué lindo está eso. Me encanta cómo se ve ese ángel. Señores, déjenme en los comentarios si este ángel realmente es de oro porque se atreve a hacerlo. Uno no sabe. Así que déjenmelo ahí si es de oro porque si lo es, increíble, señores. Se pasaron de chulo. De verdad que sí. Guau, impresionante está. Guau, de noche se ve súper bonito. Paseo de la Reforma. Guau, la Ciudad de México es grande. Bosque de Chapultepe. Chapultepe. Santa Fe. Guau, guau, guau. Qué hermosura, señores. Parque La Mexicana. Guau, las estructuras de los estados. Edificios increíbles. Voy pa' México. Ya voy pa' México. Así que espérenme allá con los brazos abiertos. Parque La Mexicana. Garden Santa Fe. Aquí estamos viendo muchas cosas chulas. Garden Santa Fe viene siendo como un centro comercial, ¿no? Parroquia José María Escriba. Qué bonito. Guau. 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 un país tan bonito tan hermoso y eso que las imágenes están pasando rapidísimo, que bueno que el brother que hizo este video, que de hecho vayan a su canal y pónganle ahí en los comentarios que está muy bien su video le esté poniendo los nombres de los lugares, eso es increíble porque así uno ya sabe más o menos cómo se llaman estos lugares pero es impresionante Fuente de Cibeles Torre Manácar o Manácar perdón Torre Insignia hermoso Fuente de la Diana Cazadora eso tiene que tener una historia grande arco bosque o bosques wow Torre Libertad Torre Arados Parados Increíble estructura de los edificios World Trident Center perdónen mi inglés señores Torre Emex Torre Mayor Torre ese edificio se le ve que alto Torre BBVA ese banco wow que lindo estos colores Chapultepe Torre Chapultepe 1 Torre Reforma hay muchas torres allá Reforma Reforma 222 que bonito señores que bonito Torre Virreyes Quiero por favor que me dejen en los comentarios hay varias torres de estas y varios lugares de estos que tienen uno nombre que yo sé y estoy muy seguro que tienen una historia así que déjame ahí en los comentarios resumido claro y estaré leyéndolo estaré leyendo créanme que voy a estar leyéndolo así que déjamelo por ahí en los comentarios residencial del bosque wow que bonito palacio nacional mucha cultura ahí se han filmado muchas cosas catedral wow esa iglesia sí estaba chula wow 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 esto parece Alameda Central wow monumento a la revolución wow cuánto monumento cuántas torres cuántas cuántos edificios chulos hay en México palacio palacio postal palacio postal templo mayor wow señores impresionante cuántos edificios cuántos palacios cuántas torres y lo limpio que se ve lo limpio que se ve todo señores captado desde un dron con buenas cámaras todo bien chulo bien espectacular de verdad que eso hace que uno le dé mucho más ganas de ir a México señores yo voy a dividir el video en dos partes porque es súper largo y si tú quieres que yo haga la segunda parte de este video que faltan como 10 minutos déjamelo ahí en los comentarios yo con gusto lo hago así que ya tú chave increíble saludo y de todo corazón para la gente de México que ven muchos mis reacciones YouTube me dice que hay mucha gente de México que ven mis reacciones de verdad que muchas gracias mucho amor y mucho cariño de parte de Chenekou ya tú chaves recuerden por favor regalarnos like recuerden suscribirse y estamos súper activos y